Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Y además del sorteo del Apple Watch, tenemos para celebrar que Bitcoin es alcista por encima de los 68.000, 69.000, 10 ganadores de 250 dólares en Bitflex. Tienes que seguirlos en Twitter, publicar una operación de Bitcoin con el UID en el comentario e incluir el hashtag Bitflex. Esto es relativamente sencillo y ahora vamos a ver cómo. Porque lo que tú haces es que vamos a abrir una posición en Bitcoin, pequeñita. Estamos simplemente como ejemplo. Vamos a comprar 0.005. Abrimos un largo. Por 300 dólares. Aquí tenemos la posición y lo que hacemos es publicar. Publicar esta posición. Publicar esta posición. Bueno, pues lo que hacemos es que recogemos la información, según nos dice aquí. Este es el Bitcoin, la cantidad, el total y el precio de entrada. Y aquí colocamos nuestro identificador, el Bitflex y somos Bitflyers. Y le damos a postear, ¿vale? Así que ya estamos. Además, seguimos. Seguimos a Bitflex, que es lo que hay que hacer. Entonces, bueno. Y tenemos la posibilidad de entrar con 10, ser ganador de 10 premios de 250 dólares. Entonces, vamos a ver con Bitflex cómo podemos hacer estrategias con tanta volatilidad como tenemos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo primero que estamos viendo. El volumen se está incrementando brutalmente. Entonces, eso nos dice que está la cosa chunga, chunga, chunga. Y puede saltar bastante bien los stops, tanto de compra como de venta. Entonces, idealmente, ¿cuál es la posición ideal? Pues nos iríamos a un gráfico horario. Ok. Utilizaríamos el RSI. Y utilizaríamos la media móvil exponencial de 200 barras. En este caso, 200 horas. Fijaos que la parte interesante de compra es cuando el RSI en este mercado alcista cae por debajo de 30. Entonces, se trata de comprar siempre que el RSI esté por debajo de 30. Y nos vamos a fijar la salida, la venta, cuando el RSI esté en la zona de 90, más o menos. Pero bueno, de momento nos cogemos RSI por debajo de 30. Fijaos aquí. Vamos a ampliar. Fijaos aquí como el RSI por debajo de 30. Pues el precio está tocando el soporte. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora es un rango lateral entre los 60.000, más o menos, 60.000 aproximadamente. Vamos a ir quitando cosas que nos sobran. Y el máximo de los 69.070.000. ¿Vale? Vamos a meter los 70.000. Y entre medio tenemos los 64.000. Entonces, en un mercado alcista, que lo interesante es, vamos a intentar comprar en gráfico. Esto es intradía. Y es simplemente indicadores técnicos. Vamos a intentar comprar cuando el RSI esté por debajo de 30, como ya lo hemos visto aquí. Entonces, en la siguiente caída que tengamos, pues es un buen punto para estar pendiente. Fijaos como en este gráfico cae de los 69.000 a los 60.000, o sea, 9.000 dólares del tirón. ¿Qué hace esto? En el fondo es lo que está haciendo es corregir toda la subida. O sea, la subida que ha venido de los 50.000 a los 69.000 y luego ha caído 9.000. O sea, que es bastante lógico. Bastante lógico. También podemos comprar apoyándonos en la media móvil de las 200 horas, que es donde ha estado. Entonces, en estas dos coincidencias, pues es un punto bastante interesante. Otro modelo es pasarnos al RSI, al gráfico de 4 horas, pero realmente no nos da tanta información. Entonces, el que más información nos da es el gráfico de una hora, ¿vale? Para el corto plazo. Y buscar en ese corto plazo las zonas de soporte y resistencia coincidiendo con la sobreventa. Fijaos aquí como los 60.000, 61.000, 60.000 es la zona de soporte. El RSI por debajo de 30, pues nos da indicador. Y cuando está alcista, pues es bastante normal que llegue a 90, ¿vale? Entonces, ahora en este gráfico, ¿qué haríamos? Simplemente, pues está ligeramente comprado. Vamos a ver si tenemos aquí un máximo decreciente. Aquí ha habido una cosa bastante chula, que es supero los máximos anteriores y me caigo, ¿vale? Entonces, con lo cual, aquel que esté haciendo trading intradía, pues le habrá saltado el stop y aburrir. Pero claro, lo que han hecho es tirarlo 9.000 dólares para abajo para limpiar posiciones altistas. Que en el fondo tampoco es una caída del 12-13%, 14.000. No, no es mucho. Es una caída relativamente pequeña, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué haríamos después? Hombre, la siguiente tramo seguramente sea superar los 70.000. Prácticamente de 70.000 podemos subir a 72.000, 73.000. Si hay 3.000 dólares de ganancia por Bitcoin, que se pueden intentar aprovechar, ¿vale? No es que sea sencillo, pero puede ser bastante interesante. Entonces, y aquí lo estamos haciendo con Bitflex, con nuestra cuenta en Bitflex. Y os damos estos tips gracias a ellos, ¿vale? Podéis seguir participando en el sorteo de Apple's Go Series 9, ¿vale? Simplemente registrándonos, o registráis con el link que tenéis, ¿vale? Depositáis 50, ¿ok? Hacéis una operación con derivados y ya está. Y ya estáis ahí preparados para ganar un Apple Watch. O sea, que está muy bien. Si vamos de largo plazo, hombre, si vamos de largo plazo, pues no ha cambiado nada, realmente. Que es una de las cosas interesantes, ¿vale? Si vamos de largo plazo, ¿qué tenemos? Tenemos un grado de sobreventa en el largo plazo bestial, ¿vale? Esto es un gráfico semanal y lo que está haciendo es las velas habituales en las fines de ciclo alcista. Al fin y al cabo, no deja de ser, oye, el máximo son los 69.070.000, ¿ok? Entonces, no tiene más misterio. Volvemos a nuestro gráfico horario. Entonces, ahora tenemos una corrección. Perfecto. Limpieza de posiciones es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque mucha gente que estaba comprada y de repente se la han limpiado. Y claro, ahí nos hemos quitado mucha gente que estaba en la subida. Entonces, esa gente ya está, no va a entrar, ¿vale? Segundo, tenemos la media. Con lo cual, la media ya es un soporte bastante interesante. Estos son los puntos de entrada para la siguiente corrección, ¿vale? Dejémoslo tranquilamente. Medio gráfico horario, media 200 RSI, siempre que caiga por debajo de 30, operación de compra. Y luego, si llega a la zona de 90, se vende y ya está, ¿vale? Esos son los tips que nos tenemos que quedar de la mano de Bitflex. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias.